Para el 2020, dice McKinsey en un artículo reciente sobre Data Analytics, se estima que va a haber 44.000 trillones de gigabytes generados y copiados al año en la humanidad. La cantidad de información que vamos a enfrentar como cuerpo colectivo, como humanidad, es enorme. Recuerden, un gigabyte es uno de estos discos duros portátiles. Aquí estamos hablando de 44.000 trillones americanos, ¿no? Miles de billones en el contexto nuestro de gigabytes almacenados y generados. Eso puede ser un problema, por supuesto. Si hoy borramos muchos datos sin procesarlos, de hecho se estima que hoy le sacamos provecho entre el 13 y el 15% de los datos disponibles, esperaríamos tener mayor capacidad de tomar mejores decisiones en ese contexto. En el mundo de procesos, los datos vienen a partir de sistemas industriales que monitorean y controlan la operación. Hay una plataforma tecnológica, que es el hardware de control y el software que implementamos, y hay unas lógicas de decisión que son las estrategias que utilizamos o que configuramos para poder aprovechar esos datos.